Alrededor de 40 sectores del municipio de Gómez Palacio fueron afectados con la falta del suministro de agua potable en las últimas 24 horas debido a que la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro sin previo aviso en 7 norias. La afectación generó un reclamo por parte de la alcaldesa Leticia Herrera, quien externó su molestia por la afectación en los equipos hidráulicos que repercutirán en gastos extraordinarios, de los cuales dijo la comisión no quiere hacerse responsable para cubrir las reparaciones. ¡Qué poca madre! Ahí sí lo digo en toda la extensión de la palabra. Ya van a empezar a estar chingando Comisión Federal de Electricidad. ¿De qué se trata? Y luego la población cree que es el municipio que somos nosotros. Ante ello, el ayuntamiento publicará un desplegado a nivel nacional exigiendo un alto a los cortes de energía eléctrica. Tope donde tope, porque ya estuvo suave, recalcó la edil. Griselda Anguiano, Meganoticias.